¿Bueno? Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida lo tienes tan cerquita, enseguida de ti Y está tan descuidado, perdido, temblando de río Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida y es cuestión de un mal momento Para que explote y te diga en tu cara tantas cosas que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Dile cuánto la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Oh 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 Francisco, hola Hola Yo no a nadie que me hubiera dicho que me has llegado No me hago는 que me 물어보 Picture, va haciendo una llamada Gracias No está para ser No está para ello No está No está